Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de los que está mirando hoy en día mi canal. Bueno, como ustedes pueden ver, recién me acabo de dar un baño y es porque este video va enfocado principalmente a mostrarles mi rutina de cuidado facial diario que hago, como es diario, todos los días. Yo sé que es un poco tedioso y que mucha gente a lo mejor no lo hace, no sigue los pasos, así en general, pero yo desde muy pequeñita siempre me he cuidado el rostro, desde el uso del bloqueador solar hasta el uso de cremas y cosas así. La verdad es que eso lo tengo inculcado hace bastantes años y es por un tema de que por lo menos el uso del bloqueador solar es súper importante porque previene el fotoenvejecimiento. Además, te ayuda a que no aparezcan estas arruguitas prematuras y esa es la idea, porque quién se quiere ver aparentar más edad de lo que uno tiene, eso es lo que uno no espera. Entonces, bueno, yo por un tema usaba bloqueador también, no tanto por las arruguitas, que cuando chiquititas generalmente es para que no te quemes, es para eso. Y como ustedes pueden ver, yo soy bastante, pero bastante blanca. Entonces, yo me expongo 10 minutos al sol y quedo como jaiba. Así que desde muy chiquitita, tanto mi mamá, mi papá, mi familia en general, poniéndome mucho bloqueador. Y cuando comencé yo con el cuidado así, que podría decir que fue como continuamente, fue a partir de los 13 años más o menos, cuando yo empecé a ponerme bloqueador solar todos los días en la cara. Todos los días. Y eso es alrededor de cuando uno va como 13 años, cuando va en octavo básico por ahí. Bueno. Me empecé a colocar este bloqueador solar y no usaba ningún tipo de crema, sino que es solamente el bloqueador solar. Después ya más grandecita, ya empecé a usar estos tónicos, empecé a usar astringentes, todas estas cosas que son para el cuidado de la cara. Pero hubo un tiempo donde yo dejé de lado todas esas cosas porque sufrí mucho de acné. Mucho de acné cuando era adolescente. Tenía la cara muy manchada, muchas espinillas. Entonces, generalmente toda la gente te dice que no, que sigas usando los... Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno, cuando es adolescente, no digo que sean todas, pero generalmente uno no es muy continua con los tratamientos. Así en el caso mío, por ejemplo, yo me ponía tónico y al otro día aparecía con un brote de más espinillas, por ejemplo. Entonces eso yo, siendo adolescente, yo me desesperaba. Entonces, ¿qué hacía? Lo dejaba, el tratamiento. Listo. No, mejor no porque me hace peor. Y era así. Entonces, de repente ya me veía que estaba un poco bien. Entonces ya me aplicaba tónico. Más. Pero no era como un sistema de alergia, sino que a veces uno no hace esto continuo. Entonces, bueno, deja estas cosas, estos tratamientos. Así que la idea es que uno tenga una continuidad. Ahora, ¿qué pasó ya más de grande? A mí, hoy en día, igual me siguen saliendo espinillas. Yo estoy cerca de los 30 años ya. Así que... Pero es más, como todas las espinillas son como un tema hormonal. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy cercana a la regla, a mi periodo, más, tengo un brote más abundante de espinillas. Entonces, ven, como ustedes pueden ver, tengo acá en la frente, por aquí alrededor de la cara, porque no ando trayendo nada de maquillaje. Como vengo salida del baño, nada, no hay nada. Entonces, como ustedes pueden ver, ven, tengo brotes igual de espinillas y ya son, tengo 28 años. Ya uno no debería tener a esta edad. Pero son cosas normales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mi rutina está enfocada a eso, a prevenir que sigan apareciendo más espinillas, que mi cara se vuelva más grasosa. Y que, ¿cómo se llama esto? Ayudar a que no ocurra este envejecimiento tan prematuro. Porque a nadie le gusta tener arrugas antes de tiempo. La verdad es que yo no creo que a nadie le gusta tener así arruguitas ni nada. Así que, bueno, terminando esta introducción, entonces lo que yo voy a hacer es mostrarles los productos que yo ocupo con mi rutina diaria todos los días. Y previa, antes del maquillaje. Que yo generalmente esto lo hago siempre. Y a lo mejor la rutina diaria de la mañana tal vez algo me la salte de repente o este, pero la idea es que no, uno tiene que ser constante todos los días. Yo una vez les dije que yo soy amante de las cremas, entonces a mí no me puede faltar crema y menos la crema de cara. Eso es para mí lo más importante siempre, la hidratación. A pesar de que yo tengo una piel que es, ¿cómo lo podría decir? Una piel mixta. Porque hay veces que tengo, como pueden ver ahora, espinillas. Hay otras veces que estoy demasiado reseca. Que incluso la parte T, la zona T, que es la más grasosa, mi parte es seca. Por ejemplo, la nariz está seca, el mentón cerca de aquí de las cejas. Entonces, ¿se podría decir que es mixta mi piel? Sí, se podría decir, es una piel mixta. A veces soy más seca, a veces soy más grasa, a veces ando igual, a veces no sé qué soy, la verdad, pero bueno. Entonces, tengo uso variado, o sea, distintos productos variados, la verdad, dependiendo de cómo se comporte mi piel. Si hay algunas veces que está más seca, bueno, uso productos que se adecúen a mi piel más seca. Si en este caso tengo la piel más grasosa, uso productos para piel grasa. Entonces, comenzando, bueno. Cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es retirarme con el, ¿cómo se llama esto? Con el desmaquillante, lo que me quede de maquillaje que me haya sobrado en la noche, por ejemplo, que ocupo yo, lo que ocupo es el Cronos. Yo no soy muy buena para usar desmaquillante, la verdad, porque mis rimel o mi maquillaje es como, para el día a día es súper básico. Entonces, no ocupo mucho desmaquillante, solamente ocupo desmaquillante, en el caso de que me pongo una máscara de pestaña a prueba de agua, un labial que sea de esos intransferibles. Ya, ahí tengo que aplicar maquillaje, desmaquillaje, desmaquillante, porque si no eso, al final uno termina como un payaso revuelto en la mañana y uno no quiere eso. Entonces, bueno, lo primero que ocupo es, echo en un cotonito y me saco el resto, el resto de maquillaje que me quedó del día anterior. Que no debería quedar, pero siempre a uno se le va a notar que aquí abajo queda poco de rimel por todos lados, así que, bueno, lo retiro. El siguiente paso que yo generalmente siempre realizo en la mañana es la limpieza. ¿Y qué ocupo como limpieza? Bueno, yo estoy ocupando este de la línea TES actualmente. No lo estoy ocupando hace mucho, la verdad, lo estoy ocupando hace poco porque lo tenía por ahí abandonado. Y, bueno, dije yo, antes de que se venza, vamos a ocuparlo. ¿Qué tiene este, esto de especial? Este es un gel de limpieza que tiene varias propiedades, la verdad. Y este es como para las personas que no tienen mucho tiempo, porque, ¿qué es lo que este dice? Bueno, acá dice, bueno, que remueve el exceso de impureza y el exceso de grasa, que reduce el brillo instantáneamente, mantiene el pH natural de la piel y deja la piel fresca y equilibrada. Bueno, aparte de limpieza, este tonifica y prepara la piel para que nosotros podamos poner nuestros productos cosméticos en la cara. Entonces, por eso me gusta, porque es varios en uno. Entonces, bueno, generalmente uno siempre sigue los pasos de limpieza, tonificación, hidratación. O, antes de la hidratación, tratamiento, si es que uno quiere hacer algo, por ejemplo, en la típica, las ojeras, las patitas de gallo, bueno. Y después viene la hidratación. Esos son como los pasos básicos. Entonces, como este tiene dos en uno, que prácticamente hacemos la limpieza y después la tonificación y además ayuda a mantener un poco hidratada la piel, me gusta este y este lo estoy ocupando hace un tiempito, porque generalmente yo ocupo la línea Cronos. Entonces, con la línea Cronos, yo, bueno, viene todo separado. Viene la crema aparte, viene el tónico aparte, viene el, ¿cómo se llama esto? Los astringentes, todas estas cosas que son otros, las leches hidratantes que traen, todo viene aparte. Y esto prácticamente lo trae todo en uno. Entonces, ¿cómo es lo que yo aplico en esto? Bueno, yo acá abajo tengo un poquito de agua porque voy a humedecer mis dedos, que es así como, como dice. Y, bueno, voy a humedecer un poco mi cara para poder aplicarme esta, ¿cómo se podría decir? Este jaboncito. Entonces, bueno, como ustedes ven acá, bueno, es súper poca la cantidad que voy a aplicar, ¿ven? Ustedes ven acá que es prácticamente una gotita, con eso basta y sobre. Es por eso que me ha hecho eterno esto, no puedo gastarlo, la verdad. Se me hace eterno. Y es porque es un gel que con eso basta y sobre. Entonces, bueno, voy a empezar aplicándolo. A mí me gusta pasar bastante lo que es aquí en las mejillas y acá en la frente, la verdad. Por favor, eviten, eviten pasárselo los ojos porque, bueno, no es la idea. Entonces, la idea es que ustedes puedan lavar muy bien su carita y con esto poder retirar todo el exceso. Si es que le quedó algo de maquillaje, porque supuestamente este es el este de la mañana, así que ya no debería quedarles nada. Bueno, como ven, esto hace, sí, hace espuma, pero no lo suficiente. Así que esto es bueno porque esto permite que no le escurra hacia los ojos, porque, pucha, que es molesto echarse un jabón y que te escurra. Ay, que me arden los ojos. No es la idea. La idea no es esa. Pero, bueno, como pueden ver, bueno, ahora ya me lo pasé por toda la cara. Así que, bueno, lo voy a dejar un ratito porque me lo voy a ir a enjuagar. Porque no me lo puedo jugar con eso que tengo ahí abajo, que es un poquito de agua. Así que, bueno, espero. Ya nuevamente he vuelto. Bueno. Perdóneme, pero, a ver. Permiso. Ya, ahora sí volví. Fui a cerrar la puerta porque, la verdad, estaba corriendo aire y como tengo el pelo mojado y todo eso, no me quiero terminar enfermando. Así que, bueno. Yo tengo una toalla especialmente que es para cara. No ocupo la misma toalla del cuerpo ni nada. Es porque la cara es una parte muy sensible. Entonces, uno requiere que tenga la mayor higiene posible dentro de su rostro para evitar contaminación. Así que, bueno. La toalla es de cara, es de cara. Y, aunque a veces hay hombres que siempre hay memes por ahí que dicen que, bueno, que el hombre ocupa la toalla para todo. Hasta para lavar el perro. Ya. Yo no, yo soy de las que tiene toalla para el pelo, toalla para el cuerpo, toalla para las manos, toalla para la cara. ¿Qué es importante? Que me interesa decirles. Hay personas que sufren mucho de acné. Es importante que a lo mejor ellas no se sequen con toalla. Sino que agarren toalla nova. El papel, sí, papel de absorbente. Y con ese uno haga sus toques lentamente y se seque. Y ese se bota. ¿Por qué? Porque hay más partículas de que haya, ¿cómo se llama esto? Bacterias ahí que puedan colonizar la piel. Entonces, es más recomendable que yo pote ese papel. En cambio, yo por ejemplo, no. Yo no tengo tanto problema eso. Así que yo uso una toallita. Bueno, no voy a dejar por acá. Y ya, partimos. Bueno, la cara queda así. Me gusta este producto porque no me deja la piel reseca. A pesar de que es un producto, como yo les dije, este en la línea TES. Entonces, estoy usando el que es para piel grasa. A pesar de que es de piel grasa, no siento que la piel me haya quedado seca ni nada por el estilo. Como si usé varios otros productos donde usaba para piel grasa y sentía que me quedaba así. Tirante. Era como súper rara la sensación. Entonces, siento que la piel quedó bastante limpiecita y como fresquita. Y eso es lo que me gusta de este tónico. Obvio que sí, que al acabarse este, yo tengo otros productos que, como ya les dije, de la línea Cronos. Que lo más probable es que use eso porque soy un poco acumuladora de cosas. Entonces, generalmente, no termino de ocupar las cosas y terminan venciéndose. Entonces, ¿qué hago? Ya. A lo mejor esta rutina la voy a cambiar por otros productos más adelante. Pero bueno, esa es la idea de ir probando cosas. Así que, bueno, después de la limpieza, sigue la tonificación que en este caso lo hice con el mismo producto. Limpieza y tonificación al mismo momento. ¿Qué es lo que yo hago después a diario? Lo que yo hago es usar este, voy a sacar de acá, que tengo todo en un cosmetiquero. Es usar este, el concentrado revitalizante. Este, el de Cronos. Este concentrado, la verdad es que lo lanzaron. No me gustó mucho porque es como todo. De repente, a veces ando con la piel muy grasa y esto es un aceitito. Y si es un aceitito, aceite con grasa, se vuelve más aceitoso. Así que, hay momentos que de repente me desespera y no lo uso, es verdad. Pero, pero generalmente yo sigo usándolo igual y la piel lo agradece bastante. A mí me gusta porque si la gente quiere cuidarse la piel, en momentos que hay mucha contaminación, mucho el smog de la ciudad y todo eso, la exposición al sol, va dañando la piel. Entonces, esto ayuda como a regenerar la piel y a mí, por eso este, este me encanta, la verdad. Entonces, este sistema es un sistema como goterito. Bueno, aquí se los quiero mostrar. Y es un aceitito. Entonces, bueno, lo voy a dejar por acá. Y la idea de esto, dicen que hay que aplicar tres gotitas. Entonces, una, dos, tres. Y con tres gotitas, supuestamente esto alcanza para toda la cara. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Calentarlo. Hay que calentarlo porque así nosotros hacemos un poco más dosos. Se muere en el olor, es demasiado quiso. Como un olor a, como a hierbas. Así que me encanta, la verdad. Entonces, ¿qué hago yo? Presiona. De a poquito, por toda la cara. Presiono, presiono, presiono. Y así es como aplico este aceitito. Que se vaya aplicando por todo. No olviden del cuello, por favor. Que el cuello de las mujeres es, es uno de los primeros que, que sufre todas las, las arruguitas y eso. Así que no lo olviden. Échenle, póngale cremita, póngale aceitito. Siempre, como recomendación para que sean siempre bellas. Siempre estén dignas. Entonces, bueno. Es una textura aterciopelada. Este, la verdad, este aceitito como que se absorbe inmediatamente en la piel. Y está hecho para, para la cara. Así que, bueno. Ahora lo voy a cerrar porque después, cada vez que le veis una patada y ahí va a quedar mi pobre aceite. Y no la idea. Entonces, bueno. Se absorbió bastante bien. Y, bueno. En el caso de ahora, lo que tendría que venir son los tratamientos. Por ejemplo, esto ya es como un tratamiento. Pero si ustedes, por ejemplo, ya tienen más edad y quieren tratarse las bolsas, las patitas de gallo. Bueno, es aquí el momento donde ustedes tienen que aplicarse los contornos de ojo, contornos de labio, para las bolsas. Todo lo que ustedes quieran. Como yo no, la verdad es que yo tengo un tratamiento, pero no lo es abierto, la verdad. Porque siento que todavía no necesito eso. A pesar de que yo ya estoy en edad de poder usar y todo eso. Siento que no es tanto las patas de gallo que tengan y tantas las marcas de la edad. Entonces, aún todavía no uso. Pero yo creo que muy pronto lo haré. Entonces, lo que sigue es la hidratación. Y esto es lo que les quería mostrar. Miren, mi crema Kronos. De Kronos, la verdad, de Natura. La crema de día. Sí, es la de día. Yo aún la tengo en caja. Está horrible. Se ve súper fea. La verdad, pero yo soy muy fanática de guardar las cosas en las cajas. Pero es por periodo. Hay momentos que me desespero la caja y la evoto. Y hay momentos que no, que hasta el perfume lo guardo dentro de la caja. Y eso está bien porque se mantienen las cosas en mejor estado. Bueno, a ver, ¿qué era lo que les quería mostrar acá? Ah, sí. Se me estaba cayendo la toalla. Así que, bueno, me hice otra vez el chongo nuevamente. Entonces, como que, bueno, como estaba continuando, era demostrarle el sistema de la caja. Entonces, esta es mi crema de día. Y mi crema de día se me acabó, la verdad. Se me acabó. Y aquí está la paletita. Se me acabó totalmente. Le voy a decir, como pueden ver, que tiene la tapa todavía. Mira. Cero. Yo gasté totalmente esto. Entonces, ¿qué quería hacer ahora? Quería mostrarles cómo se cambia el repuesto de esto. Aprovechando que están acá. Para la gente que a veces no saben. Bueno, esta cosita viene así como con un... Como un pop, ¿pueden saber? Entonces, bueno, esta es la idea. Yo... Se saca. Que es este botecito. Y queda el potecito de vidrio. Solo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, les voy a mostrar porque yo acá tengo mi... ¿Cómo se llama esto? Mi crema, la verdad. Que yo compré. Aprovecho. Siempre yo aprovecho las ofertas. Así que... Este es el repuesto. Así es como viene. Compré el repuesto de día y de noche. Porque la de noche todavía me queda un poco aún. Se los voy a mostrar porque cuando haga la rutina de noche. Te voy a mostrar. Bueno... Esta es la de día. Me sale un poco difícil poder abrir esta cosa. Ya me está desesperando. Esta es la que viene. De día. Y sería así. Así se ve. El potecito, bueno, vacío. Y el potecito que está lleno viene selladito. Con su respectivo papelito. Entonces, eh... Uy, a ver. Ah. Pensé que dije yo, ¿por qué? Me vendieron una cosa vencida, dije yo. O sea, pronto volví a ser. Y no, dice año 2020. Por eso me estaba asustando. Bueno. Aquí como pueden venir su protección. Y ahí viene con tapita. Nunca había abierto una... La verdad. Una crema esta de Crono. No, la verdad es que nunca me había acabado una completa. Sí me había acabado una completa. Pero era del otro sistema. Del uno que venía como de 30 gramos más chiquitita. Ya sé si. Y antes usaba los Crono Hydra. Así que, bueno. No tenía mucha... Espera, bueno. Aquí viene la tapita. Y aquí viene la crema totalmente nueva. Que ya chorreía un poco. Ay, por Dios. Como si fueran tan baratas estas cremas para estar botando. Ya. Pero bueno. Esa es la idea. Ustedes ponen el potecito. Y hasta que suene. Ahí. No se sintió mucho el sonido. Pero bueno. Hasta que suene. Aquí me queda un poco de crema. Para aplicar ahí. Entonces, bueno. Aquí está la crema nueva. Entonces, ustedes lo que hacen es tapar. Y volver a sellar. Como aquí todavía hay crema. Voy a aplicar esta de acá. ¿Ya? La que está aquí en la tapita. Entonces, es súper poquito. Con prácticamente con... Con lo que ustedes apliquen en el dedo. Basta y sobra para la cara, la verdad. Así que, bueno. Ahí. Que fue lo que... Entonces, ¿qué hago? Todo en forma circular. Siempre. Y ojalá que sea ascendente. Porque la idea es que no se suelte la piel. Todo hacia arriba. Aplicando bien la crema hidratante. Por todo el rostro. La idea es que... Que ustedes aquí se consienten. Y se den un pequeño masaje, la verdad. Y bueno. Esto sería hasta que se absorba. Esta crema es súper ligera. Así que, la verdad. Como pueden ver. Uno siente inmediatamente. De esta crema que... Como que uno rejuvenece. La verdad. No es... No es broma. De verdad. Uno siente que como que la piel... Queda más viva. Al tiro. Y por eso me encanta. Es una crema que no... No. La verdad es que no la dejaría por nada del mundo. Por eso yo siempre aprovecho las promociones. Porque... Son cremas... La línea Gronos de Natura es bastante cara. La verdad. Y lo digo... Lo digo sinceramente. Porque yo... Compro bastante. Hace mucho tiempo. No sé si es caro. Y... Prácticamente que no... Hay que aprovechar las ofertas. Siempre. Entonces, bueno. Aquí quedó selladita. Nuevecita. Otro repuesto más. Y la voy a seguir echando aquí en mi caja roñosa. Como siempre. Porque... No deseo que... Que... Botarla aún. Porque se mantiene más el frasco. Si se dan cuenta, está como nuevo. Así que voy a solo echar aquí. En mi caja roñosa. Y... Así sería. Y... Esto sería lo que yo hago de rutina diaria. Antes de comenzar a maquillarme. Como si se dan cuenta. Es bastante tedioso. Y a veces la gente que no tiene mucho tiempo. Sí. Se salta. Yo en la mañana. ¿Qué es lo que hago? A veces con la misma ducha. Me estoy echando un poco del jabón en la cara. Y salgo. Y después me echo el aceitito. La crema. Y salgo. Entonces eso lo hago mucho más rápido. No me tengo que parar tantas veces como lo hice acá. Para ir a lavarme la cara. Sino que a veces lo hago en eso. Cuando tengo más tiempo es en la noche. Entonces ahí dedico un poco más a la rutina. Entonces espero que este video les haya gustado. Y... Más que nada. Que este video les sirva a ustedes. Para que empiecen el cuidado de su piel. Si están jovencitos. Si están más adultos. Si son más... Más que adultos. Uno nunca es tarde para que empiecen a cuidar su piel. Y tenga una piel reluciente. Y maravillosa. Así que... Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que... Voy a pensar si lo hago ahora mismo. La verdad. Que tengo un poquito de tiempo. Así que... Espero que estén muy bien. Y nos vemos próximamente. Chao. Que estén bien. Chao. 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 Gracias.